Mi deber como hija y como hermana es avisarles lo que pasó de su papá y que debemos estar unidos. Están muy conscientes de dónde está su papá y hay pruebas que saben dónde él está. Pues ya logramos recuperar, señor padre, nuestro príncipe don José José. Parece que la familia de José José no puede tener un final feliz, ya que la polémica aún continúa. A pesar de que el príncipe de la canción partió de este mundo, a los 71 años de edad del pasado 28 de septiembre del 2019, los constantes contratiempos públicos entre sus hijos han demostrado la fractura familiar que su ausencia ha causado. Ahora se dio a conocer que su hijo mayor, José Joel, está buscando obtener los restos del príncipe de la canción de forma conjunta, ya que recordemos que a petición de su media hermana Sarita Sosa, solamente la mitad de las cenizas del cantante fueron entregadas a la familia Daniel Noreña. Sarita se quedó con la mitad de las cenizas, junto a su madre Sara Salazar en Estados Unidos. Ahora para las cámaras de Televisa, José Joel se hace una enorme pregunta. ¿Qué hicieron con esos restos? Con sus propias palabras, el también cantante mencionó El cantante aseguró que todo eso se debió a que de plano no querían dar a conocer de qué realmente partió de este mundo el príncipe de la canción, cómo fueron sus últimos días de vida y cuál fue el verdadero motivo por el que él haya partido a los 71 años de edad. Ahora José Joel no descarta que su media hermana, la querida Sarita Sosa, todo el tiempo no les estuviera diciendo la verdad. Y por eso ahora buscarán esclarecer todo de manera personal y después publicarlo, para poder darle punto final a este polémico caso. En la misma entrevista con Andréa Legarrete y Galilea Montijo, José Joel mencionó A ver, ¿dónde lo tienen? ¿En el cajón? ¿En el buró? ¿En el clóset? ¿Qué le hicieron? ¿Para qué tanta paramaya? Solamente para que no pudiéramos nosotros hacer un estudio certero médico. Para ver de qué p*** mi papá. Al día de hoy, por supuesto, que si no de buenas y de manera familiar, o de malas y de manera legal, esta gente va a tener que dar la cara definitivamente. Hace poco, la periodista Adela Micha organizó un evento donde José Joel funció como invitado especial. Diversos medios de comunicación no dudaron en preguntarle cómo iba aquella querella legal que interpuso en contra de Sarita en Estados Unidos hace algunas semanas. Lo que nos sorprendió no fue el avance del caso, sino la declaración de José Joel, al confesar si perdonaría o no a su media hermana. En ese momento, frente a diversos medios de comunicación, José Joel mencionó, Si ella me llegara a pedir perdón, pues sí, sí la perdonaría. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Qué fácil es pedir perdón. Pero pues yo siento que las acciones hablan más que las palabras. Y en este caso, al día de hoy, te repito, siguen haciendo cosas que pues van en contra de lo establecido por mi papá, que era ser una familia. Entonces, pues en el momento en el que ella decida agarrar el teléfono y llamarnos, pues ya veremos. Recordemos que en su momento, cuando se dio a conocer que Sarita Sosa le había llamado a José Joel y a Marisol para informarles que su papá tristemente había partido de este mundo, Marisol y José Joel rápidamente se fueron a Miami para poder despedirlo juntos como una familia. En el momento en el que ambos llegaron a Miami, Sarita dejó de contestarles dos mensajes y llamadas, lo que resultó ser bastante sospechoso. José Joel y Marisol estuvieron buscando los restos de su padre por toda la ciudad. En ningún lugar tenían algún registro de alguien llamado José Rómulo, Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. Hasta este momento aún siguen habiendo muchísimas dudas de lo que en verdad sucedió. Y Sarita, por supuesto, sigue siendo una de las personas menos queridas a nivel mundial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.